En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy el pobre gorrioncillo de ella se enamoró el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó tal luego se vio libre voló, voló y voló el pobre gorrioncillo todavía nació a ver si le cumplía lo que le prometió la malvada calandria esto le contestó a usted no lo conozco ni presa y sido yo y triste el gorrioncillo luego se regresó sentado en un manzano lloró, lloró, lloró ahora en esta jaula pendiente del balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su pasión en una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy el pobre gorrioncillo de ella se enamoró el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó hasta luego se vio libre voló, voló y voló por aquí hay más que drifete y años 6 10 10 Gracias por ver el video.